Hola, bienvenidos a este canal de YouTube, donde te enseñamos técnicas de defensa personal. En esta serie de videos estamos trabajando la temática de luxaciones. Para aprender más sobre las luxaciones, puedes ver el video 1, video 2, video 3 y el 4, ¿ok? Así que, vamos a empezar. Bien, mi asistente Francisco, muchas gracias. Bien, ya hemos visto, vamos a recapitular brevemente, luxación hacia afuera, luxación hacia adentro, luxación hacia abajo, luxación hacia arriba, ¿ok? Ahora vamos a buscar otras formas de luxaciones que son muy buenas y que nos ayudan. Vamos a avanzar como por el brazo hacia el codo, ¿ok? Bien, un golpe de martillo, un golpe de callejero a la cabeza. Lo que va aquí, entro acá. Y el relax. ¿ok? Nuevamente. Bien, ese acá. Lo que hago. Cuando hago esto, bajo el brazo y al mismo tiempo, neto mi otro brazo. Cerrando y juntando mis palmas. Y creando la luxación de esta manera, ¿ok? Una vez más. Viene despacio. Para que se vea, lo estamos haciendo de manera didáctica. No lo harías así en la calle. Tendrías que hacerlo más rápido, más contundente. Pero el propósito de este video es enseñarte de manera didáctica, ¿ok? No es la intención lastimar a la punta, sino enseñarte nada más. Viene, golpeo el puño, bloqueo. ¡Pum! Y bajo. Puedo golpear a los ojos. Controlo la luxación y bajo. ¿Ok? Mantengo el codo controlado. Ahora voy a controlar el codo. ¿Ok? Cuando viene, relax. Estoy aquí, bloqueo. Entro mi mano. Y va a ser mi mano de este movimiento. Como jalar. Y voy a encontrar una mano con la otra. Y cuando estoy aquí, voy a poner mis dos brazos en horizontal. ¿Ok? Ahí. Y ahí voy a mantener la luxación. Si se fijan, pueden ver cómo su columna vertebral se va estresando. Esa es la meta de esta luxación. Estresar el sistema nervioso. ¿Ok? Dentro de las artes marciales hay algo que no se trabaja mucho y se desconoce. Que es la coordinación. Y cómo trabajar el estrés de la columna vertebral o del sistema nervioso. ¿Ok? Cuando realiza este tipo de maniobras, está colapsando su sistema nervioso. Porque está en una posición poco habitual. Entonces, al quedarse mucho tiempo, o más de 30 segundos en este tipo de posición o de movimiento, el estrés de la columna vertebral hace que colapse. ¿Ok? Te vuelvo a explicar. Pues de otro ángulo para que se pueda ver mejor. Miren el golpe de puño. Es por acá. Trabo. Y baja. Moviendo el cuerpo. No es ser fíjate. No es solo el trabajo de manos. Es mover el cuerpo. ¿Ok? Gracias Francisco. Bien amigos, nos vemos en el siguiente video. Espero que te haya gustado y que te sea de utilidad. Déjanos tus comentarios. Dale like y suscríbete a este canal.